Sabes, estás muriendo o agonizando Sabes, estás muriendo o agonizando Yo siempre avanzaré, yo si eres tan claro Ya no me seré, si me quieres hablar Y 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 no me seré, si me quieres hablar Llegando a esa vez, si me quieres hablar Y ahora, te deseas despeciar Porque me encanta, y ahora es que No es lo que pasa por su mente, sino lo que pasa con la mía No puedo olvidar mi promesa Es todo otro mundo que me pega Y ahora, te deseas despeciar Y ahora, te deseas despeciar Y ahora, te deseas despeciar ¡Uy ahora, te deseas despeciar! ¡Nos acabamos en la noche ¡B明 recogn這是 unindo de suces potente de 44자가 ¡Suscríbete al canal y te detalles! ¡Te deseas despeciar! ¡You're a lo que pasa por su mente, no puedoonos en la nasc эту! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!